Hola, soy Alex de Plankton Electronics y en este vídeo os voy a hablar de la Nutone, que es un módulo Eurorack que financiamos hace unos meses a través de una campaña de Kickstarter. La Nutone es un VCA doble, seguido por una tapa de distorsión. La distorsión está basada en la Nutube de Cork, que es un nuevo tipo de triodo basado en una tecnología que se llama Vacuum 2 Fluorescent Display Technology. Básicamente es un triodo y funciona igual que un triodo, tiene la misma estructura interna, está al vacío, suena igual que un triodo, pero ocupa menos espacio, consume menos corriente, bastante menos, usa un voltaje menor y dura muchas horas más. Con lo cual para este tipo de circuitos nos va muy bien. Debajo en la descripción tenéis links a nuestra página web, a nuestra tienda, a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, los timestamps también. Y link a la música que está sonando de fondo. Que es Idle y su último álbum Unsorted, muy recomendable. Y nada, vamos a la demo y espero que os guste. Vale, pues esta es la Nutone o la Nutone, depende de lo fino que tengáis el paladar. Y aquí se puede ver claramente los dos canales, la distribución. En las primeras dos hileras tenemos el control de Offset o de Vías, que sería un volumen. Aquí tenéis canal 1 y canal 2. Aquí está la entrada de CV con su atenuador y el control de Feedback. Canal 1, canal 2. Y aquí debajo están las entradas y salidas. Entrada 1, salida 1. Envío del canal 1 al canal 2. Y aquí entrada 2, salida 2. Y envío del canal 2 al canal 1. Entonces vamos a ver una onda simple. ¿Qué tal funciona? Vale, aquí tenemos, con el Vías abajo no hay nada, está a cero. Si empezamos a subir, vemos una onda sinuidad. Aquí. Que es el sonido original. Un oscilador tal cual. A medida que vamos subiendo, empieza la distorsión. Vale, aquí lo que se puede apreciar cuando empieza a distorsionar es que la distorsión es distinta por arriba y por abajo. Por arriba, la onda queda plana, como un cuadrado, y aquí queda más redondeada. A esto se le llama distorsión asimétrica. Significa esto, que en el pico clipea de una manera y en el valle clipea de otra. Esto genera distintos armónicos. Se podría ver con un analizador de espectro, pero bueno, con las orejas mejor. Entonces, a medida que vamos subiendo, pues la onda se va volviendo más tipo una onda cuadrada. Y si conectamos la salida al canal 2 y subimos este potenciómetro de aquí, lo que hacemos es mandar la salida del canal 1 a la entrada del canal 2. Con lo cual tenemos los dos canales en serie. Esto que parece muy simple, luego puedo dar mucho juego usando las entradas CV. Porque, por ejemplo, aquí podemos tener mucha distorsión y con este atenuar o con este atenuamos un poco y le damos más distorsión por aquí. Ahora con esta onda es muy aburrido porque el sonido es plano, pero bueno, puede dar mucho juego. Entonces, esta sería la configuración básica o el uso básico de la Newton más tipo un pedal de guitarra. Es decir, le enchufamos un sonido, le damos volumen que distorsione y pa'lante. Vamos a verlo con algunos sonidos con un poco más de movimiento, no tan aburridos. Y a ver qué tal funciona. Vale, aquí hay un loop básico de 808. Ahora estamos solo en el canal 1 y aquí podemos ver cómo funciona el feedback. El feedback lo que hace es enviar la salida del canal 1 de vuelta a la entrada del canal 1. Lo que crea más distorsión. El feedback depende mucho de la posición del offset. Si el offset está muy arriba, el feedback tendrá más efecto. Si está muy abajo, tendrá menos efecto. Aquí podemos ver el feedback a tope. ¿Veis un poco el efecto? Abajo, arriba. Pero si tiramos el offset arriba, va a escuchar este tono. Y podemos conectarlo en serie, como hemos hecho antes. Feedback por aquí. Y otra cosa que podemos hacer para crear feedback es enviar el canal 2 de vuelta al 1. De modo que tenemos el 1 al 2 y el 2 al 1. Tenemos feedback entre canales. Creo que es muy posible que ya en este punto se colapse. Podemos jugar con los volúmenes de envío. Podemos jugar con los volúmenes de envío. Vale, aquí tenemos un loop de batería más clásico. Vamos a jugar con la misma configuración y me callo un rato. Vamos a jugar con los volúmenes de envío. Vamos a jugar con los volúmenes de envío. Vamos a jugar con los volúmenes de envío. Gracias por ver el video. Ahora vamos a utilizar las entradas CV y ver lo que podemos conseguir con ellas. Aquí tenemos en la entrada una onda triangular, que si la distorsionamos nos vamos a este punto. Y en la entrada CV hemos conectado una envolvente, que es algo así, un ataque rápido y un decay lento. Por ejemplo, si matamos el offset, tenemos algo así subiendo el decay. Con lo cual tenemos un efecto parecido a un filtro. Si secuenciamos... Entonces, podemos añadirle offset, de modo que la base será ya distorsionada, o quitarle offset y subir más... El control del CV. Como más subamos, en el pico del envolvente, más distorsionada será la onda. Un decay más corto. Ataque. 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 Y el feedback tiene más efecto cuando el voltaje está más arriba. Ataque. 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 con mucha distorsión en el canal 1 y poca distorsión aquí podemos dar feedback al 2 o feedback entre canales ok entonces otra cosa que podemos ver aquí es que tenemos una entrada libre en el canal 2 entonces estamos usando hasta ahora la newton con una sola señal pero, ¿qué pasa si conectamos otra señal aquí? ahora hemos conectado directamente una onda triangular a la entrada del canal 2 la podemos distorsionar o le podemos sumar la secuencia anterior que tenemos en el canal 1 añadiendo, subiendo el envío ¡ convergence de las crímenes! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Vamos a conectar la salida del canal 1 a la entrada del filtro y la salida del bandpass a la entrada del canal 2 de la new toner. Aquí podemos mezclar la salida directa del canal 1 al canal 2 con el filtro. Gracias por ver el video. Aquí cuando conectamos un filtro el feedback entre canales se puede volver bastante más complejo. ¡Suscríbete! 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 con el NUTONE es el efecto tipo compresor, que es esto. Esto se puede conseguir con cualquier VCA, pero con el NUTONE mola más porque hay distorsión. Vale, esto se consigue usando un envelope follower, en este caso estamos usando el embed, y conectamos la señal de percusión o la señal de audio que queráis, como más dinámica tenga mejor. La conectamos a la entrada del envelope follower y a la entrada de la NUTONE. La salida inversa del envelope follower lo conectamos a la entrada de CV, de modo que cuando el audio es alto, el CV baja, y por lo tanto el volumen del VCA baja. Cuando el audio es bajo, el volumen sube, creando este efecto de compresión. Un poco de feedback. Un poco de feedback. En este caso, lo que tenemos es una señal estéreo procesada con los dos canales. Es decir, podemos usar un canal para la señal L, otro canal para la señal R, y tenemos una distorsión estéreo, o un VCA estéreo si quisiéramos usar los dos CVs. En este caso, podríamos mezclar los dos canales usando los envíos. Ahora cada canal está funcionando por sí solo, con su entrada y su salida, y usando estos envíos podríamos mezclar y crear feedback. O podemos ser más sutiles. ¡Gracias! 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 Vale, en este patch, vamos a volver a la configuración en estéreo otra vez. Pero en este caso, vamos a crear el efecto de sidechain con un bombo, que es este. y el resultado... y el resultado... Básicamente lo que hacemos es usar el sonido de percusión, lo ponemos en el envelope follower, y con la salida inversa modulamos el CV de cada canal por igual. Veamos que 1 aplicación en tela y a la salida secundensiva muy carácto. y a la salida que modulamos. y es importante encarhave Espero que os haya gustado la demo. Si le dais al botón suscribir y nos seguís en las redes, vamos a ir publicando más vídeos y lo iremos informando por ahí. Y si tenéis algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, la escribís debajo en los comentarios y lo responderemos lo antes posible. Muchas gracias.